Y una muerte ha devuelto Por eso yo a ti te quiero Por eso yo te agarré Y te prometo vida mía Y siempre yo te amaré Hasta que sigas viviendo No eres todo pa' mi ser Por eso te canto Te digo a la cara Que me tienes loco Que estoy enamorada Y que te quiero mucho Y es inexplicable Decir con palabras De un amor tan grande Si algún día tú me dejas Y tú me dejas Y te alejas más de mí Hay más de mí Hay más de mí Para mí Por eso te canto Te digo a la cara Que me tienes loco Que estoy enamorada Que te quiero mucho Y es inexplicable De cinco palabras Y un amor tan grande Son mis sentimientos Que te quiero mucho Que te quiero mucho Y un amor tan grande 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 Que te quiero mucho Y un amor tan grande Y un amor tan grande Y un amor tan grande Gracias.